Hola, buenas, ¿qué tal estáis amigos y amigas? Espero que muy bien. Seguimos otra semanita más en esta sección del programa en la que hablamos del psicoanálisis que es una herramienta fundamental para ayudarnos a quitarnos la venda de los ojos, a vivir mejor años futuros y a poner toda esa energía de nosotros a través de los demás, en el día a día, en las personas, en las relaciones, en el trabajo y ayudarnos un poco a elaborar situaciones que son a veces complejas y que quería hablaros hoy de un tema que me pareció interesante de traeros, de que a veces uno cree que las experiencias cambian a las personas y yo les preguntaría y sondearía un poco que qué pensáis, porque me parece que puede ser un alma de doble filo, iba a decir alma también porque tiene que ver también con ese alma, con ese desarrollo del ser humano y claro, a veces pensar que algo te va a cambiar es también estar en un momento un poco mágico-animista, creer que lo que te viene de fuera va a transformar algo esencial de ti, de tu alma y claro, si no hay un trabajo personal en uno, no son las experiencias en las que cambian a la persona, sino que no nos tenemos que ir a la experiencia real, sino que el que cambia es uno, es lo que uno dice de las cosas, lo que uno hace tampoco tiene que ver con situaciones que uno viva, sino con transformaciones en su forma de pensar y una misma experiencia vemos que a todo el mundo no le pasa de la misma manera y además que hay experiencias en personas que ni siquiera parece que han atravesado por eso digo que es algo realmente que no tiene tanto que ver con lo que a mí me pasa en la vida, sino con cómo atravieso yo ciertos pensamientos en mí y cómo me transformo no tiene que ver con lo que me pasa, sino con el trabajo que yo realizo en mí para transformar ciertas maneras de pensar que igual no me sirven para conllevar la vida que llevo. Y en ese sentido, pues en ese arma de doble filo que os estoy diciendo de la cuestión de que la experiencia nos va a cambiar, que todo va a ser mejor, etcétera, a mí me parece que tenemos que puntualizar dos cuestiones. Una de ellas es que claro, pensar que cuando algo malo me pasa es que luego tiene que ver con que algo me va a pasar después mejor, estamos hablando también de una situación en la que uno se cree merecedor de que algo mejor le pase cuando ha pasado por un momento difícil y claro, vemos que en la vida esto no pasa. Es decir, que los lugares hay que conquistarlos en el mundo, hay que realizar un trabajo para que transformemos las cosas y porque me haya pasado algo negativo en mi vida, no quiere decir que eso me vaya a llevar a algo mejor. A veces nos quedamos en ese pensamiento un poco mágico en el sentido de que, claro, para que las cosas se cambien hay que ponerle deseo, trabajo, relaciones con otras personas, compromisos y ahí es donde el deseo produce una transformación. Si no, nos quedamos en ese lugar pasivo en el que creemos que nos va a venir del cielo algo mejor porque lo hemos pasado muy mal en la vida. Y también hay otra cuestión que tiene que ver también en esa segunda parte que os comento de estas situaciones que creemos que la experiencia nos va a cambiar, que bueno, que uno a veces utiliza las experiencias de su vida o situaciones en las que se ha visto pasar por un mal momento, a veces para aliviar de alguna manera cierta culpa que uno tiene y ve eso como algo que le pasa mal o también es como un alivio para esa persona en el sentido de que hay una parte de nosotros que se relaja porque ya había una culpa y esa situación pues de alguna manera pues es como que produce una cierta tranquilidad. Por eso a veces hay que revisar esa culpa que le lleva a uno a buscar castigo en la realidad. Y en cuanto a que la experiencia nos cambia, yo le preguntaría si realmente ven a su alrededor algún cambio en tanto las personas que hay como en el momento social en el que vivimos porque vemos que incluso se está utilizando ciertas situaciones para exacerbar aún más ese odio que uno tiene de alguna manera reprimido y se magnifica en situaciones en las que se producen varios extremos en los que no tenemos en cuenta los demás, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mayor enseñanza es que dependemos unos de otros, que estamos en una sociedad en la que tenemos que ir todos a una. Que la civilización consiste en renunciar a mis tendencias egoístas, mis tendencias narcisistas, a esa posición infantil de celos, envidia y yo más, ¿no? También en pos de esos derechos sociales, ¿no? De ese dejarme llevar por mi egoísmo, está hablando de ese yo infantil que está ahí, esa sexualidad infantil que está hablando de que yo soy el rey de la casa, ¿no? Y es poder renunciar a mí y poder avanzar en esa llegada a la sociedad, a la civilización, ¿no? Que conlleva ese altruismo, ese pensar en lo otro, incluir una sanidad en la que todos podamos disfrutar de ese derecho porque al fin y al cabo es un derecho, también el incluir pues a las otras personas y vemos que somos una cadena, que fallamos en una en la bondesa cadena y vemos que todos nos necesitamos, somos cada uno una pieza clave en la sociedad y tenemos que cuidarnos, ¿no? Y hablar civilizadamente, porque al fin y al cabo vemos que no sabemos conversar, ¿no? Hablar con el otro, incluirlo, ¿no? Incluir la diferencia, lo diferente que somos, las diferentes ideologías, incluir también pues esa tolerancia a otras personas y bueno, y el derecho común a todos, ¿no? Que es esa circunstancia en la que para todos pues ha de existir ese derecho a la educación, a la sanidad, a la cultura y aprender a conversar con las otras personas y no sé si esto va a cambiar a una persona u otra, ¿no? Depende lo que me pasa de lo que yo transformo en mí. Hay que hacer un trabajo de elaboración personal, ¿no? Con la ayuda de un profesional en muchas ocasiones porque si no solo uno no cambia. A veces uno quiere pero no puede o está embuido en una forma de pensar que le lleva, bueno, a situaciones en las que vemos que hay pues ciertos resquemores entre las personas, cierto odio, cierta hostilidad, ¿no? Cierto egoísmo a la vez que también hay otro lado humano que también se saca lo mejor de cada uno, ¿no? Esa generosidad, también ese saludar al otro, darle las gracias, ¿no? Al fin y al cabo es hacernos más humanos y más humanos no quiere decir que yo nazco ya siendo un hombre o una mujer, ¿no? Sino quiere decir atravesar esa humanidad, es renunciar a ese egoísmo infantil y acercarme a la civilización porque al fin y al cabo somos una pieza clave todos, ¿no? En el sentido de que cada uno de nosotros suma en este mundo. Incluir a los demás y tolerar esas diferencias, pues bueno, es un ser humano adulto, ¿no? Es ese amor social, es dar lo que uno no tiene a quien no es, sin importarme quién está, ¿no? Porque pasar de ese amor autoerótico hacia mí mismo y luego al amor familiar al amor social, esos tres pasos son a veces muy complejos en los seres humanos. A lo mejor uno puede tener una apariencia de adulto pero vemos que inconscientemente sigue siendo ese primitivo de las cavernas o ese niño egoísta que va reclamando solamente para él y no comparte, no apoya, no ayuda y claro, el psicoanálisis te hace más humano. Bueno, esperemos que tengamos otro espacio para conversar, que nos encontremos la semana que viene y sigamos hablando e incluyéndonos ese grado de humanidad que nos proporcionan las palabras. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Salud.